Y si una mujer me deja, y si una mujer me deja, mas nunca le doy un beso, voy y le aprieto el pescuezo, después le corto una oreja, le abro la flecha en la ceja, como un tipo decidido, le pongo sordo un oído y le quiebro el brazo izquierdo, para que tenga recuerdos de su ultimo marido. ¡Oh! Hay que tener corazón, hay que tener corazón, Lili, y nunca diga que no, que si Cristo perdonó a nosotros con más razón. Es noticia la ocasión, para cumplir mis deberes, a esos divines seres, en claro quiero sin duda, sean casadas, solteras o viuda, benditas sean las mujeres. Este es hoy el cue.